Ping Pong ¡Suscríbete! Es el Día de los Muertos ¿Listo para conocer a nuestros amigos? Oh, me da mucho miedo Abran paso con las flores Prendan las velas este día Con los difuntos ven a celebrar Baila con el Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala Pinta la cara de caladeras Ponte un traje y ya verás ¡Ahora! Con los difuntos ven a celebrar Baila con el Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala Chúmbala que chúmbala que chúmbala Disfruten este gran festín Dulces tamales, pan de muertos Con los difuntos ven a celebrar Baila con el Chúmbala que chúmbala que chúmbala Oh, el Día de los Muertos no me da miedo Uno, dos, tres, cuatro Chúmbala que chúmbala que chúmbala 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 Mamá ¡Tiburón, papa, durururu! Tiburón, papa, durururu! Halloween, durururu! ¡Papá! ¡Ho! ¡Papá! ¡Ho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos, los Bebés Morstvo! ¡Bebé vampiro! ¡¿Dónde estás?! ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¿Comes donas? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Entendido! ¡Bebé zombi! ¡Bebé zombi! ¿Dónde estás? ¡Bebé zombi! ¡Sí, mamá! ¡Bebé zombi! ¡Sí, mamá! ¿Comes gomitas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Quiki, quiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡No mientas! ¡Lo siento! ¡No mientas! ¡No mientas! ¡No mientas! ¡No, mamá! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡No mientas! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¿Ah? ¿A dónde se fueron? ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimo, ninimo! ¿Comes dulces? ¿Estás mintiendo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Te atrapé, ninimo! ¡No mientas! Tenebroso Halloween ¡Muy feliz Halloween! ¡Tenebroso Halloween! ¡Muy feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Mira! ¡Un barco pirata abandonado! ¡Pero, ¿dónde están los piratas? ¡A encontrarlos! ¡Ahoy! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé y William fueron a buscar y al esqueleto avaro pudieron encontrar! ¡Chúbala ca chúbala 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 ca Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos ¡Uf! ¡Oh! ¿Dónde están mis cosas? ¡Todos a buscarlas! Los esqueletos fueron a buscar y el sombrero pudieron encontrar ¡Yuhú! ¡El sombrero! ¡Chúbalaca, chúbalaca, 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 chúbalaca! Los esqueletos fueron a buscar y la espada pudieron encontrar ¡Yuh! ¡La espada! ¡Chúbalaca, chúbalaca, 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 chúbalaca! Los esqueletos fueron a buscar y el telescopio pudieron encontrar ¡Yuhú! ¡El telescopio! ¡Chúbalaca, chúbalaca, 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 chúbalaca! Los esqueletos fueron a buscar y la brújula pudieron encontrar ¡Yuhú! ¡La brújula! ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbalaca, chúbalaca! ¡Chúbala, que chúbala, que chúbala! ¡Todos a la cubierta! ¡Chúbala, que chúbala, que chúbala! 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 ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¿Ah? ¿Dónde están todos? Bruja dedo, bruja dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Abracadabra! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Cucú! ¡Esqueleto dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Zombi dedo, zombi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Te tengo! ¡Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Ninín! ¡Bruja dedo, bruja dedo, ¿qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción ¿Quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿qué haces tú? Vuelo en libertad ¡Atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Bum! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Esteleto dedo, ¿qué haces tú? ¡Ah! ¡Feliz Halloween! ¡Zombie dedo, zombie dedo! ¿Qué haces tú? ¡Asustarte, asustarte! ¡Voy a atraparte! ¡Na, na, 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 na! ¡Bú! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Vampiro dedo, vampiro dedo! ¿Qué haces tú? De cabeza estoy colgado ¡Esto es muy divertido! ¡Na, na, 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 na! ¡Bú! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Monstruos dedos, monstruos dedos! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Uh! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Feliz Halloween! ¿Escucharon eso? ¿Desde hace mucho tiempo? ¡Chumba, chumba, chumba, chumba! Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumala que chumala que chumala, chumala que 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 chumala Chumba, 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 ch Chúbala que 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 chúbal ¡Las calaveras bailan al revés! Cuando el reloj marca las once Las calaveras no se reconoce Cuando el reloj marca las doce Las calaveras nerviosas se ponen Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba Chubalaca, chubalaca, chubalá Chubalaca, chubalaca, chubalá Chubalaca, chubalaca, chubalá Chubalaca, chubalaca, chubalá Chubalala, chubalala ¡Es la época más tenebrosa del año! ¡Celebremos Halloween! Búblú, búblú, búblú ¡Bebé esqueleto! ¡Bú! Bebé bruja Bebé vampiro Bebé vampiro Bebé zombi Halloween 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 Dulce o truco Oh, no deberíamos haber venido aquí ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Esteren! No quisimos asustarlos ¡Sí! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son muy adorables! Bailemos toda la noche con los bebés monstruos ¡Halloween! ¡Halloween! BU 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 Halloween Bu 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 Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Wiii! ¿Escucharon eso? Desde hace mucho tiempo... Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se pisan los pies. ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se quitan los zapatos. ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala, chúmbala! Juan de Reloj, marca la cinco, Las calaveras pegan un brinco ¿Pegan el qué? Chúbalaka, 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 chúbalaka Juan de Reloj, marca la seis, Las calaveras suben al buey ¿Suben al qué? Chúbalaka, 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 chúbalaka Juan de Reloj, marca la siete, Las calaveras pierden los dientes ¿Pierden los qué? Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras tomen bizcocho ¡Comen el mes! Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Cuando el reloj marca las diez, las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconoce Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen Chúbala que chúbala que chúbala chúbala que chúbala que chúbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba Chúbala que chúbala que chúbala chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala 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 que chúbala Chúbala la 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 ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!